Muy buenas a todos, soy Frank Kiko y ya por fin ha salido el patch 10.9 vamos a comentar un poco cuáles son los cambios y os recuerdo un poco que nos estamos basando en la página de Jupert que ha subido en español un poco los cambios él siempre es de los primeros que acaba actualizando todo este tipo de contenido así que vamos a basarnos en su página dejaré en la descripción tanto su vídeo donde explica un poco también los cambios como vamos a hacer nosotros como esta misma página y nada más lo siento por los anteriores dos vídeos quizá alguno que otro que haya próximamente en el que aparezco sin cam es porque parte de la cuarentena estaba desaliñado y ya está así que espero que nadie se haya preocupado no le pasa nada a la cam, no hay nada raro y bueno, vamos un poco con el tema del nota del patch 10.9 este patch la verdad que trae contenido hardcore son cosas que son importantes que hay que comentar y va a cambiar bastante el meta así que bueno, vamos a ver qué es lo primero que nos trae primero nos trae dos galaxias nuevas como ya sabéis, este S3 trae la novedad de las galaxias cosas, reglas del juego que cambian prácticamente cada partida y poco a poco nos van trayendo nuevas galaxias casi cada parche, cada dos parches más o menos nos van a traer galaxias nuevas o van a ir reciclándolas algunas las van a resetear, otras las van a agitar otras las van a añadir y bueno, en este patch nos traen dos nuevas galaxias una es la galaxia de tesoro en la cual todos los minions nos van a soltar botín por ejemplo, en la ronda de minions en la tercera ronda donde sale Caín y dos es Birron, es decir pues ahora mismo, por ejemplo Caín nos suelta una bola o nos suelta y nos solta dos ahora cada uno de los súbditos es decir, los dos súbditos nos van a soltar dos bolas y Caín nos va a soltar una tercera bola que pueden contener estas bolas de ítems pues puede contener oro, puede contener ítems o puede contener campeones es decir, en este tipo de galaxias vamos a tener muchísimo más botín por así decir luego, cúmulo de estrellas este es muy interesante y puede ser curioso lo que van a hacer es que la primera galaxia van a tener toda unidad de coste 1 la segunda galaxia van a tener bueno, la segunda galaxia el segundo carrusel, mejor dicho va a tener solamente unidad de coste 2 y la tercer carrusel va a tener coste de 3 en adelante ¿qué pasa con los coste 1, coste 2 y coste 3? pues que en esta galaxia van a ser directamente level 2 es decir, dos estrellas ¿qué requiere esto? pues que podemos decidir o bien venderlo o bien utilizarlo con el ítem que queremos es decir, van a crear estrategias interesantes interesantes ¿por qué no de coste 4 y coste 5? porque imaginad que os toca una Irelia o os toca, por ejemplo, un Echo tener directamente un Echo al level 2 o una Irelia al level 2 o puede ser, por ejemplo, una... yo qué sé, un Xerath al level 2 sería injusto, ¿vale? entonces lo han hecho con coste 1, coste 2 y coste 3 igualmente, coste 3 ojito, ¿eh? porque lo mismo un Yi al 2 instantáneamente puede ser muy jodido un Erreal, por ejemplo, al 2 puede ser muy, muy jodido entonces... mucho ojo con esto, ¿vale? incluso que una buena unidad con un buen ítem en early se pueda aprovechar muy bien y tener un Esnoval muy, muy grande ¿vale? eso en cuanto al tema de las galaxias ¿vale? que también es importante otro tema bastante importante y que va a traer sobre todo cambio a la hora de rolear que es también parte fundamental de la cual nos estamos moviendo en este set cuando roleamos los timing esto va a venir totalmente reflejado con el tema del timing y afecta también directamente a la economía, ¿no? en mayor o en menor medida que es el tema de los porcentajes mucha gente no le toma en cuenta los porcentajes de la aparición de los campeones y es parte fundamental del TFT entonces saber cuando vamos a rolear por un campeón es súper importante ¿qué pasaba antes? os voy a comentar un poco lo que pasaba antes y qué cambios han hecho para que esto cambie, ¿no? el hiperroll que se hacía que era siempre intentar sacar unidad de level 3 de 3 estrellas siempre se hacía con unidades de 2 estrellas de 2 de coste o 3 de coste como puede ser Gia al 3 Darius al 3 incluso ya te vas a épicas como puede ser que Lirelia todos estos campeones se buscaban al 3 estrellas porque era relativamente fácil entonces no se estaba buscando mucho lo que eran composiciones de hiperroll como teníamos acostumbrado en el set 1 y en el set 2 como voy a ser la de Predator, ¿no? en cual buscábamos sobre todo unidades de coste 1 como voy a ser el combo a level 3 en este caso en este set pues eso no lo hemos tenido ¿por qué? porque apenas hemos tenido economía eso para empezar no hemos tenido momentos para hacer economía hay mucha menos economía en las primeras fases por lo tanto es más difícil intentar rolear por estas unidades por encima de 50 y además los porcentajes no acompañaban es decir la aparición de unidades de level 1 era un 70 y luego un 30 y luego a level 4 teníamos un 50 y un 35 cosa que no ayuda sin embargo a level 4 ahora tenemos un 60 y un 30 este porcentaje un 10% más y un 5% más a level 3 es suficiente como para que nos aparezcan mucho más y este del 15% que pase un 10 mucho más es decir ahora se va a notar más que a level 4 vamos a encontrar muchas más unidades de coste 2 y de coste 1 que por ejemplo encontrábamos antes antes realmente el momento para rolear era a lo mejor level 5 level 6 level 6 sobre todo ahora si queremos unidad de coste 2 pues lo vamos a hacer sobre todo a level 5 como mucho level 6 y si queremos coste 3 lo vamos a hacer sobre todo en el level 7 en adelante coste 4 sobre todo a level 8 y coste 5 si queréis subirlo a level 3 siempre 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 a level 9 eso es cuanto a por lo menos conocimiento general ahora va a estar mucho más fácil saber cuando vamos a rolear por las unidades que buscamos si bien en nuestra composición de mecha no hace falta por ejemplo kaisa al 3 y ani al 3 pues lo vamos a hacer sobre todo en level 6 en anterior y si lo que queremos por encontrar es el shako al 3 y el ramble al 3 pues poner un ejemplo porque son unidades de 3 de coste lo vamos a hacer en level 7 barra level 8 o sea sobre todo en level 6 porque es cuando podemos terminar la compo y además encontrar de ambas pero ya va a estar más establecido cuando vamos a querer buscar una y cuando vamos a querer buscar otra esto es mucho más fácil luego por ejemplo bugs que había esto me ha pasado a mi en varios lo que veis mi stream por ejemplo sabréis que esto me ha pasado alguna vez que cuando nos llenamos la banca de ítems pues si por lo que sea me dropea algún ítem perdemos directamente los ítems ahora nos va a salir un mensaje de que hey no puedes coger el orbe que te suelta ítem porque tienes la banca literalmente llena así que bien eso es un cambio a favor para la gente que somos muy codiciosos como yo y que no metemos los ítems hasta estar seguros de lo que queremos pero bueno está bien así que la banca tiene un máximo de 10 objetos que no se van a poder coger más a no ser que usemos esos objetos en algún campeón a ver que más vale esto es básicamente lo mismo ahora los ítems que suelta también son más constantes antes había como veces en la que había una pequeña posibilidad en la que los minions no te soltaban nada ahora eso lo han eliminado siempre van a soltar mínimo uno es decir eran muy frustrantes a ver a mí personalmente me ha pasado creo que una vez o dos veces como mucho es decir no es para nada común pero sí es verdad que cuando se da esa situación es ciertamente frustrante que no te suelte nada una ronda de minions en fin pues no ahora eso lo han quitado lo han corregido en principio siempre va a soltar mínimo 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 algo es decir ya sea oro campeón o ítem eso está bien ya era hora y vamos un poco con los cambios a los parches os voy a leer os voy a decir un poco los cambios en generales y ahora vamos concretamente a los cambios en sí lo que quieren buscar es que ya que se busquen composiciones más diversas y eso como se hace nerfeando las sinergias grandes y buffando las sinergias pequeñas ¿qué me refiero con esto? por ejemplo espadachín 6 en adelante va a estar nerfeado pero a lo mejor espadachín 3 va a estar buffado o va a ser más fácil de formar ¿para qué? para que tú puedas hacer combinaciones más diversas más que te tengas que adaptar mejor o a lo mejor basarte en un campeón en un único campeón y forzarlo y intentar jugarlo lo más protegido posible con mayor sinergia adaptadas a él lo mayor posible más que a lo mejor centrarse en composiciones completas es decir si os puedo poner un ejemplo del set 2 es ¿os acordáis a medida del parche cuando se jugaba por ejemplo invocadores 3 o inferno 3 con prácticamente cualquier cosa era muy fácil de combinar o incluso shadow 3 y luego buffaron las sinergias grandes y empezó a jugarse o inferno 6 o shadow 6 o invocadores 6 pero nunca se empezaban a combinar entre ellas es decir nunca se llegaban a interracionar pues eso era un cambio en las sinergias grandes y nerfeo en las pequeñas y en este caso pasa todo lo contrario nerfean las grandes y buffan las pequeñas para que haya esa interconexión y esa interconexión al final suele generar carries monocarries más potentes y sinergias más más diversas eso sí que viene bastante bien y eso quizás yo creo que es lo que más va a marcar el cambio grande en el meta eso lo vais a ver sobre todo mucho claro cuando ahora hablemos con los cambios sobre todo en el meca en el meca es creo que el ejemplo perfecto de este cambio vamos un poco a los cambios en sí defian espadachines 6 básicamente bajan un poco el porcentaje pero 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 ahora cuando acumulas el daño la velocidad de ataque extra el daño adicional se te marca como si fuese un ataque más rápido es decir cuando tú tienes procreas tu ataque adicional lo vas a pegar más rápido si por ejemplo tu velocidad de ataque es ataque ataque cuando se te salte el espadachín va a ser ataque 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 y así no sé si así queda muy claro pero básicamente va a hacer que en general aumente la velocidad de ataque de los espadachines es un cambio interesante recuerdo que esto dio muchos problemas en el set 2 y algún que otro bug sobre todo el nocturne espadachín y demás fue prácticamente por esto así que esperemos que esto no se vaya muy de madre porque el que puedan procrearse autoataque entre ellos aunque es poco confuso de explicar crea problemas así que esperemos que no nerfean pistoleros 6 de 6 daños de 6 objetivos adicionales ahora pasa 5 eso intentan también que la gente intente tirar más post pistoleros 2 en vez de post pistoleros 4 así que es bastante interesante peleador por ejemplo pasa exactamente lo mismo buffan los 2 peleadores nerfean los 6 o sea los 4 por lo que a lo mejor ahora tener a chogad y bi o chogad el combo de chogad con 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 blitzkram o incluso blitzkram con bi va a ser muy interesante puede ser interesante son bastante bastante a tener en cuenta bastante a tener en cuenta nerfeo a celestial en general se estaba jugando bastante estaba siendo un poco tóxico celestial se estaba viendo todas las composiciones y ahora pues la han nerfeado un poquito nerfeo también a cibernéticos luego vais a ver que hay cambios en estos campeones en estas sinergias vale lo vamos a explicar un poco más adelante entonces no es solamente nerfeo pero en general van a tocar casi todas las sinergias intentando nerfearlas sobre todo las grandes vuelven a nerfear a cibernéticos también le bajan un poco el daño en estella oscura por ejemplo también lo nerfean nerfeo a infiltrator también la velocidad de ataque pero ahora por ejemplo infiltrator el tema de que cuando tú matas a unidad se refresca y consigue velocidad de ataque adicional otra vez cuando tenías solamente dos solamente ganaba velocidad de ataque con el primer objetivo y ahora lo vas a ganar siempre siempre que elimines a alguien así que bueno está bien aunque no lo parezca es un buff porque realmente 10% a no ser que le haga full velocidad de ataque pues no se va a notar mucho sin embargo el que se refresque siempre que matas a un objetivo si es más importante tema de protector un poco más de escudo a dos protectores menos escudo a seis protectores bien parece un buen cambio rebelde en nerfeo porque van a bufar también a Aurelion así que interesante no hay muchos más cambios no veo tampoco súper necesario el nerfeo a rebelde rebelde tampoco se está jugando tan poco demasiado como para nerfearlo pero puede ser un nerfeo preventivo para lo que pueda venir nerfeo hechicero bastante interesante porque se estaba jugando muchísimo no estaban del todo mal era una buena compo y sobre todo porque van a nerfear prácticamente todo no veáis como que ahora el hechicero no se va a poder jugar sino que todos en general van a bajar un poquito en la sinergia grande lo que queremos es sobre todo que lo combinen es decir dos hechiceros cuatro hechiceros lo pueda llegar a combinar con otras combinaciones guardiana estelar por ejemplo este es un golpe interesante que junto con el de sindra en el parche pasado puede ser que ahora se juegue bastante bastante menos o se juegue de madenera auxiliar vanguardia un buffo increíble a dos vanguardias esto lo he probado yo en el BBE y está bastante tocho se nota muchísimo dos vanguardias ahora es una locura sobre todo early game donde prácticamente vanguard es lo más roto que hay prácticamente una de las cosas más rotas empezar con un par de vanguard cuando todo el daño físico en early es fuerte está genial el tema de los cronos muy interesante porque aquí lo han cambiado parece un nerf pero es como dice yupe en su vídeo parece un nerf pero en realidad es un buff yo todavía no he testeado esto entonces no sabría yo qué decir en mi opinión pero bueno si él dice que es un buff pues te damos la confianza pero básicamente lo que había ante el crono funcionaba de tal manera cada 4 segundos todo el equipo ganaba 15 35 y 75% velocidad de ataque ahora es 15% siempre a todos los niveles pero vas a ganar este 15% extra desde el principio y además cada 8 4 segundos y 2 segundos en el caso de tener 2, 4 y 6 cronos vale entonces bastante interesante sobre todo por 2 cronos que es bastante fácil de sacar empiezas ya con velocidad de ataque empiezas ya pegando más rápido y eso quieras que no se puede notar quizás donde menos se va a notar es con 4 cronos pero con 6 cronos son cada 2 segundos y cada 2 segundos 15, 15, 15, 15 es muy interesante lo que no sé es si este 15% se aplica a la velocidad de ataque base o la velocidad de ataque adicional que no es lo mismo no es lo mismo aplicarlo a lo que ya tiene de velocidad de ataque es decir que sería a la actual que eso sería una locura porque 15 más 15% al final sobre escala muchísimo más bien a la que diferencia de eso sería a la velocidad de ataque base que entonces no escalaría tanto pero estaría muy muy fuerte también luego mecha mecha interesante el cambio porque ahora va a tener una vida base más un 15, 50% de la vida de los pilotos que en principio que también esto escalará si tú a un mecha piloto o uno de los componentes del mecha piloto le pones por ejemplo una Warmore va a tener más vida y al final el mecha final va a tener más vida ¿resolucionaron un bug? bueno ese pseudo bug en realidad era una mecánica de los mecha pilotos en el cual el mecha al morir parte del maná con el que llegaba a morir se lo traspasaba a cada uno de los mechas en sí mismo entonces seguía estando fuerte ¿no? a medida de oye como matas al mecha el mecha no llega a tirar la ulti por lo que sea y ahora tienes a 3 unidades que tienen full maná entonces vamos a bajar un poco eso así que no van a ganar maná a la hora de ser expulsados nave espacial esto es un cambio muy tocho o sea Aurelion ahora gana en vez de 20 de maná cada segundo gana 40 pero vais a ver que luego le aumentan el coste de maná base así que está por ese lado medio compensado Valkyria estaba muy fuerte esto sí que es un nerd en el sentido de que no es muy tocho pero es un nerd a tener en cuenta ¿vale? Valkyria se está buceando muchísimo y cuando pasaba por el 50% de un objetivo de su vida pues le empezamos a aplicar crítico crítico con habilidades o crítico con básico ahora lo han bajado a 40% es decir que tiene que tener 40% de la vida para que empecemos a pegarle crítico bastante interesante va a hacer que Kayle baje un poco porque Kayle estaba rotísima Kayle y amigos una compo que se estaba viendo muchísimo vámonos también a los cambios de los campeones que junto con los cambios de la sinergia es lo que van a marcar los cambios del parche muy interesante el cambio a Fiora 3 lo he probado en el Bebeta unos cuantos hiper roles ahí junto con los nuevos cambios de los porcentajes bastante interesantes no voy a comentarlo ahora mismo mucho porque simplemente estaba testeándolo yo por mi cuenta pero ya se verá 3 segundos de stun te puede dar tiempo a tomarte un café irte a bajar al perro te da tiempo a hacer lo que quieras en esos 3 segundos que cuando vuelvas seguirás stuneando es parecido al stun de Morgana Graves 5 segundos de de cegar muy interesante Graves al 1 pues bueno va a ser una tremenda mierda en general en general es un nerf a Graves porque generalmente Graves no se suele subir al 3 entonces en general es un nerf porque la mayor parte del tiempo lo tienes al 1 o lo tienes al 2 no lo vas a tener normalmente al 3 entonces está igual o peor incluso a nivel 1 pero a nivel 3 5 segundos de ceguera si a lo mejor le pones bueno una build rara de por ejemplo Shoujin en la que perma CC al alguien no llega a pegar nada yo esto lo he probado en el PBE vale he jugado un Graves con con Ginso por probarlo y estábamos cegando a un Gin enemigo y el Gin no podía pegar autoataques en toda la partida nada cero ni un solo autoataque entonces al final era muy meme no se hasta que punto esto pues es un un buffo demasiado tocho pero 5 segundos es bastante bastante tiempo y encima porque lo hace en área entonces todo lo que esté al lado de un carry al final no acaba pegando nada por lo menos autoataques casi le aumentan el daño casi estaba muy flojo era el peor de todo lo infiltrado sin duda un aumento con un poquito el daño a Leona le aumentan bastante 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 la reducción de daño a level 3 yo no digo nada pero Fiora Graves Leona lo están buffando bastante para que lo intentemos sacar a level 3 y esto junto con los con los cambios de los porcentajes yo no digo nada y ahí lo dejo buffo a Malfite 10% es bastante porque en Malfite una unidad subirlo al 3 ya de por si tiene pongámosle aproximadamente 3000 de vida más un 60% son pues 1300 más más o menos mínimo mínimo va a tener 4000 4000 de vida más si le pone a lo mejor una Warmore fácil se puede plantar de los 5000 ojito con Malfite ojito con Malfite que de repente puede verse puede verse muy tocho Twisted Fate le aumenta un poquito el daño no demasiado como para que no se vaya de madre Ziggs si es verdad que lo aumentan bastante más no le aumentan el coste de mana no le disminuyen el coste de mana para que no se vaya de onda como fue en el primer y segundo parche pero está bien le aumentan un poco el daño porque apenas es relevante Annie la buffan un montón pero un montón nerfean el Mecha piloto como hemos dicho antes el tema de la vida el Mecha siempre ha dado muchos problemas desde que salió el set 3 en el beta así que bueno no extrañe que lo vayan a seguir tocando en este parche y en futuros parches a Lucian bueno le aumentan la calidad de vida esto es un buffo bastante interesante porque antes cuando tiraba su habilidad a un objetivo que por lo que sea muerto se quedaba casteándola y entre que se quedaba quieto se queda a veces como medio pensando en que hacer con su vida y otras veces que le tira la vida a un objetivo que está muerto pues bueno así que ahora no ahora va a tirar su habilidad a gente que no esté muerta así que eso bueno va a hacer que Lucian haga un poco más de daño está bien ahora el Rakan aumenta su alcance según el alcance que él tenga esto es extraño vale pero aumenta un hexágono si le pones un RFC por ejemplo va a hacer que estunee más lejos curioso curioso nunca he visto un Rakan con RFC pero bueno si por lo que sea ahora se juega con RFC bienvenido sea Zona por ejemplo le aumenta la curación porque curaba muy poco pero antes tenía una cosa muy interesante en la que Zona y esto lo comenta también Juper en su vídeo en el que Zona quita todas las debilitaciones además del rojo y morelo es decir a ti por ejemplo te afecta un rojo que en principio te mitiga las curaciones y viene Zona y no solamente te cura sino que además te quita el rojo es más primero te quita el rojo y luego te cura no al revés no te cura y luego te quita el rojo porque si no estaría con la curación reducida entonces estaba muy roto es decir Zona a pesar de curar poco estaba bastante fuerte contra este tipo de cosas así que lo que han hecho es quítalo a turdimiento todo el CC y demás pero no las anticuraciones entonces va a ser más susceptible a el rojo y el y el morelo ahora Yasuo con esto se lo han cargado esto es un nerf muy muy tocho antes Yasuo volteaba a la unidad que tuviese más ítem normalmente era el carry que tuviese más la backlink lejos protegido a salvo ahora ya va a tener un máximo de dos hexágonos y bueno va a seguir funcionando igual siempre al campeón que tenga más ítem pero con un rango máximo de dos hexágonos dos hexágonos no es nada prácticamente si se dijese que al menos son tres podría llegar al carry pero es que siendo dos va a ser muy muy complicado así que ahora Yasuo va a tener que combinarse va a tener que posicionarse muy bien o bien hacerlo asesino que en fin para hacerlo asesino Yi estaba dando mucho problema a level 3 se nerfea a level 3 y se buffa el resto de unidades genial porque Yi al 1 comparado con el 2 había mucha diferencia y Yi al 2 comparado con Yi al 3 es que era nada que ver parecía otro campeón Ramble le aumentan mucho el daño en todos los niveles en coste de vida siempre veis que están nerfeando la sinergia pero buffando los campeones en general Jinx le aumentan el daño a Aurelion Sol le aumentan el coste bastante pero recordad que ahora gana 40 por turno por segundo en vez de 20 entonces lo que le quitan por un lado se lo añaden por otro no sé en qué escala va a quedar Aurelion pero en general debería de ser como más fácil que tire la primera y más constante en principio no sabré deciros porque es raro el cambio que le han hecho Gunplan le aumentan el coste va a tirar la primera última rápido y además la mejora que tiene de tirar la ulti antes pues de un segundo pasa a 0,3 segundos y prácticamente la va a tirar instantánea esto aumentado con que lo puedes jugar con demolis le pueden meter full AP y puede meter un CC en áreas interesantes y le metes la mejora en el área grande junto a la mejora de impacto rápido prácticamente de instantánea el equipo rival bastante interesante es interesante que buffen a Gunplan pero no pueden buffar a Gunplan y Aurelion demasiado porque si no volvemos al parche 1 y recordar lo que pasaba con los rebeldes en el parche 1 qué miedo esperemos que no se vaya muy de madre esto nerfean a Saiya Saiya estaba muy muy rota la velocidad de ataque ah no esto no es Saiya es Serath perdón nerfean a Serath porque estaba rotísimo era la mejor unidad de 5 de coste le merecían el daño y la vida en área bastante merecido la verdad es que hay muchas composiciones que se estaba jugando con Serath Carrey aparte de la de Estrella Oscura y bueno un poquito abusivo capa Mercurial también muy abusivo prácticamente obligatorio en casi todas las compos J.Carrie Darius Space Jam la de Van Brothers la de Keilan Amigos incluso cualquiera de Jin es decir Jin también se hacía capa Mercurial prácticamente todas las compos tenían capa Mercurial incluso por ejemplo la de Belkoth también aunque era más común hacerse GA en esa situación porque es más susceptible contra asesinos que contra el CC aunque también lo es madre mía del 15 segundos a 10 segundos es un nerfeo grande volvemos un poco a lo que era ante capa Mercurial pero es que en verdad que capa Mercurial se estaba jugando demasiado era muy importante y esto ya son correcciones de errores poco poco más que comentar os repito un poco que todo esto las notas esta esta página y las notas del vídeo lo tenéis en el canal de la discusión tenéis el canal de Juper que sube muy buen contenido y que además también lo analiza por su parte nada más que comentaros estaré estos días probablemente en el PBE testeando todos estos cambios además de los días que ya llevo testeando intentaré pues eso subiros las mejores composiciones estos días ¿por qué no he estado subiendo tanto vídeo? ¿por qué en general ya no puedo subir tanto vídeo? pues primero porque he tenido problemas de internet me pasa relativamente a menudo y es un poco coñazo porque en mitad de la partida que se te caiga el internet pues no mola no puedo ni grabar ni hacer nada y luego el tema del confinamiento pues también trae sus propios problemas de base así que bueno no os puedo asegurar de que haya vídeo todos los días pero sí subiré vídeo cada vez que pueda y que lo intentaré hacer con la mayor regularidad posible ya para cuando tenía internet pues quedaba media semana de parche entonces tampoco veía justo hacer una nota de mejores composiciones porque ¿qué le vais a aprovechar? ¿un día? ¿dos días? es decir no le vais a sacar jugo a dos días de acabar el parche así que por eso tampoco la he querido la he querido hacer así que pues nada se me ha quedado una nota del parche un poquito largas pero espero que os sean sean útiles y nada más que deciros pues eso que pasáis un buen confinamiento dentro de lo que cabe de que esto se pase relativamente pronto que aprovechéis esto vuestra ranquesita que probéis composiciones y nada que escribáis en los comentarios si alguna composición extraña o está funcionando que a lo mejor la probamos y la traemos al canal nada más que deciros muchas gracias a todos los que estáis viéndome en el canal y estáis apoyándome en redes en todos lados recordaros lo de siempre también que tengo un canal de Twitch donde hacemos streaming de vez en cuando casi todos los días donde pues eso probamos cosas estamos rankeando estamos con gente high elo torneos en fin que no está nada mal full didáctico también y donde también se puede aprender mucho nada más que deciros muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo